Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Trade Illusion y estamos en la parte 3 del drone, del curso del drone. Vamos a hacer esta parte que es más compleja, shift a, yo hago el círculo, al círculo le pongo 16, a este círculo le voy a poner una cara y le voy a decir una inserción para hacerla, para asegurarme, a este le voy a cambiar el Macup, le voy a poner este Macup, a ese, un poquito más chico para no saturarlo tanto, estas tres, instrucción y si hiciera falta pues ya vamos haciendo más geometría, perfectamente esto lo vamos a trabajar, transformar esto en global para poder trabajar mejor y yo creo que así más o menos pues tiene la forma que necesita, que necesita para que se pueda mover. Vale, aquí vemos el blues de soporte para ver hasta qué punto podemos trabajarlo, vamos a separarlo un poco para trabajarlo nada más y hacer que las formas sean muy parecidas. B, esta forma la podemos crear aquí, B, esta forma aquí y B, esta forma que se parezca más a esto así y ya está mejor un poquito más y vamos acomodando la forma como queremos. Una vez que tenemos esto ya realizado, nos vamos a la parte 3, le decimos A para que se quede perfectamente a la altura y aquí, aquí vamos a un control R, vamos a hacer A, una instrucción, más o menos que se queda ahí, en esta parte, para que sea perfectamente GG, vamos a acomodarlo para que no, este, ya tenemos esta parte, ahora quiero que esto sea perfecto, como quiero que esto sea perfecto este con este, vamos a trabajar primero esta forma, aquí vamos a hacer un control R para que sea perfecto y lo que vamos a hacerle es una copia de este, entonces somos capaces de colocar una cosa con otra, vale, control D y a ese control D vamos a poner una P para que se separe del resto y ahora aquí tenemos una pieza y esto es otra, y esto es otra, A, una instrucción, lo vamos a alinear simplemente hay que trabajar esta parte de aquí con la B para darle un problema B desde el 7 hacia atrás para darle esa forma, bien aquí vamos a ver si podemos trabajar eso así vamos a volver a hacerlo B ahí y lo vamos a ir acomodando ahora lo que vamos a hacer es que este encaje con este vamos a ver si lo conseguimos para ello ya no me hace falta esto esto que está aquí ya puedo X y las caras que tengo interiores también X-Face control J y vamos a quitar las caras del centro para que no me moleste esta también vamos a quitarla porque este en verdad no me está aportando nada este tampoco me está aportando nada y quizás este es el que tengo que conectar con este bien para que tenga esta forma y este a lo mejor más hacia acá bueno control más vale vamos a unirlo un poquito más 7 este sería el toque a lo mejor vamos a acomodar esto para que se quede mejor no GG a lo mejor vamos a ir uniéndolo a ver qué pasa a ver si no da problemas voy a hacer otro otro aquí por si acaso otro luz de soporte y aquí vamos a poner dentro de este vamos a poner otro por si acaso desde aquí hasta aquí una F por ejemplo este de aquí hasta aquí otra F F F aquí vamos a quitar esto para atrás para que se vea porque si no no lo podemos ver vale aquí está haciendo la forma del ala aquí hace falta geometría control R vamos a darle un par de luz vamos a seguir trabajando esta parte de aquí para ir continuando F F F GG para acomodarlo esto lo podemos hacer se me ocurre hacer una de acá aquí desde aquí aquí a ver qué y empezar a borrar todo lo que tengo por aquí x disolver vamos a hacerlo por aquí que era más rápido F aquí con un control R F y ahora vamos acomodándolo de atrás porque claro estamos tocando esto y aquí en triángulo yo pondría aquí no es geometría control R yo pondría aquí no es geometría control R si y yo quitaría a lo mejor esto de aquí y aquí x disolvere x disolvere y a lo mejor j esta va a cerrarlo F y le quitamos el disolvere aquí y tenemos un cuadrado aquí tengo un problema y aquí tengo un triángulo como podría quitar ese triángulo este iría aquí podría hacer un truquete aquí x disolvere bueno podría funcionarme también 1,2,3,4,6,1 aquí tendría 5 vale voy a quitar este a ver qué ocurre x disolvere no pasa nada x disolvere me estoy arriesgando yo mucho aquí vamos a hacer un un tema de esto a ver qué ocurre cómo se me va comportando parece que está bastante bastante bien parece que me va respetando muy bien las formas ¿no? este loop se lo voy a quitar aquí disolvere y quiero hacer esto ya antes que nada voy a intentar lo que quiero hacer shift s s aquí control r a ver cómo está aquí según el dibujo tiene como un pequeño borde aquí arriba a ver lo veo sí tiene un pequeño borde vamos a hacérselo vamos a hacérselo con este yo creo que sería ideal hacerlo con este instrucción el z y tenemos eso ya realizado y bueno para que no me haga este segundo borde que a lo mejor no me parece tan lógico y quitándole el luz de este que tengo por aquí me lo adapta y ya lo tengo adaptado vale aquí tenemos un triángulo vamos a solucionarlo como creo que debería solucionarlo y si no pues ya hay tiempo colapso y esto lo quitamos y si nos hace falta más geometría la ponemos otra cosa que quiero poner es el mirro en el eje vamos a usar esta referencia para que se quede perfecta esto va ahí encima el clipping no me hace falta en verdad y qué ha ocurrido aquí ah vale bien hay otra cosa que vamos a hacer ya que creo que lo requiere y es ajustar esta este borde ahora este si verdad que necesito que vale que esté así este a lo mejor así y este así claro que se vea perfecto con este con este con este esto lo hago porque es importante que se quede todo muy bien que ancle todo que se quede muy bien anclado todo porque si no se ve raro el objeto no esto esto le va a dar pues más esto le va a dar pues más bien aquí vamos a unificar esto vamos a hacer un loop a ver que hace bien bueno vamos a ver cómo se va comportando y habrá que seguir trabajándolo un poquito y demás como lo sabemos es con este vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace vale aquí tenemos un fallo dale esto porque estaba molestando bien y se trata de ir jugando con las líneas las líneas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.